Buenas noches, cordial bienvenida a todas y todos los que en estos momentos pues están por entrar a nuestro live, este live para dar a conocer la propuesta política de un Santiago trabajando unido. Les habla la profesora Yadira Pina, quien es la candidata para el circuito 9-1 por la libre postulación. Hemos estado recorriendo desde el 3 de febrero, casa por casa, familia por familia, dando a conocer nuestra propuesta. Pero esta noche le hemos invitado para seguir profundizando, para seguir promocionando, dando a conocer nuestra propuesta. Repito, nuestra propuesta por un Santiago trabajando unido, porque eso es lo que necesita nuestro Santiago, que todos trabajemos para que de esta manera los problemas y las necesidades sean atendidas y satisfechas. Esta noche no solamente vamos a dar a conocer esas 7 propuestas, sino que también vamos a estar dando información, también vamos a estar dando una forma de docencia. ¿Cuál es el papel del diputado? ¿Cuál es realmente el papel? No el que de alguna manera se ha venido trabajando hace más de, o dando a entender, hace más de 30 años, ¿sí? Se ha profundizado una crisis porque los órganos del Estado no han cumplido con sus funciones. Y uno de los órganos principales es el órgano legislativo, que es donde están, pues, todos los diputados y diputadas. Sobre todo, sobre todo porque durante este tiempo nosotros, nosotras hemos estado expuestos ¿a qué? A que se hayan aprobado leyes que lo que han hecho es destruir el Estado y no fortalecerlo. Entonces vamos a iniciar, a ver, bienvenidos, bienvenidas todos los que en estos momentos están entrando. De alguna manera vamos a ir interactuando para dar respuesta a sus preguntas. Entonces, lo primero es conocer nuestra propuesta. Nuestra propuesta por un Santiago trabajando unido contempla siete ejes de trabajo para legislar en favor de los derechos de todas y todos. Cuando decimos esto es porque los derechos son comunes. No hay alguien que tenga más derechos sobre otros. Los derechos son comunes. Los derechos todas y todos los debemos tener o ser reconocidos y logrados por por lo que es el mismo Estado. Que es el Estado, esa corporación, ¿sí? Que tiene el gran deber, la gran responsabilidad de dar las condiciones para proteger y garantizar nuestros derechos. Esos derechos comunes que nos unen a usted, que en estos momentos está entrando en el live y a todos los que en estos momentos están en sus casas. Y a nosotras, nosotros que formamos parte de este pueblo. Bien, vamos a iniciar. El primer eje que contempla nuestra propuesta es el fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción y por la transparencia. Aquí es sumamente importante para nosotros que se puedan implementar una serie de mecanismos de control ciudadano. ¿Y por qué mecanismos de control ciudadano? Precisamente porque toda la población, todos nosotros, nosotras formamos parte de ese Estado y tenemos el deber y el derecho de vigilar que se controle lo que es el uso de los fondos públicos, de que se cuide, se proteja el patrimonio del Estado. Entonces, para poder llevar eso a cabo, entonces hay que reforzar esa capacidad de control del ciudadano y también las decisiones que se toman en la gestión pública a través de políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Bueno, son herramientas, son guías para poder hacer el trabajo como Estado. Porque el Estado, repito, tiene que garantizar las condiciones y proteger y lograr los derechos para las y los ciudadanos. Entre esos mecanismos, entonces, para poder hacer este verdadero control, se requiere, por ejemplo, la rendición de cuentas. Ese es un mecanismo que no se ha venido, realizando, no se ha venido, ejecutando y nosotros, como pueblo, tenemos que exigir que eso se aplique. Asimismo, la evaluación legislativa, es decir, si está funcionando la Asamblea, si las y los diputados realmente están haciendo su trabajo y no como ocurrió en el tema de la minería, no como ha ocurrido en el tema de las empresas eléctricas, el servicio eléctrico. En el tema de la minería, lo que se hizo fue violentar la constitución 25 veces o en 25 artículos y, por supuesto, poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud. ¿Y quiénes lo hicieron? Lo hicieron diputadas y diputados y ese no es su papel, ese no es su función. Asimismo ocurre con las empresas eléctricas. Se ha dado forma a leyes que lo que han hecho es darle ventaja y pues una condición a las empresas para que acumulen dinero a costa de un muy mal servicio y un precio muy caro, injusto para la población. Y ese no es el papel del órgano legislativo y mucho menos del Estado, sino que las empresas puedan dar el servicio y el Estado tiene que vigilar que ese servicio sea de calidad y a un precio justo. Tenemos un segundo, antes de terminar, también está la sabiduría ciudadana, entre estos mecanismos, la prevención para evitar los problemas que tanto pues nos hacen daño y la sanción penal. ¿Por qué la sanción penal? Porque definitivamente nosotros no podemos seguir permitiendo que las diputadas, los diputados sigan haciendo leyes o aprobando leyes que lo que hacen es causarnos problemas, violentar la constitución y hacernos daño como pueblo porque ese no es su papel. Entonces la sanción penal implica, por supuesto, una certeza del castigo y además de eso asegurar que los funcionarios públicos, en este caso las y los diputados, ejerzan realmente su función como está establecida en la constitución y protejan los derechos comunes, los derechos humanos suyos, míos, las de todos los panameños. Estamos en ese primer punto, fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción y por la transparencia. La Asamblea Nacional, la Asamblea de Diputados tiene que asegurar el funcionamiento transparente del Estado y por eso es que estamos explicando que esta es la columna vertebral. La columna vertebral para que el Estado funcione y proteja los derechos humanos de todas y todos, los derechos comunes de todas y todos, es fortaleciendo la democracia, luchando contra la corrupción y por supuesto asegurando la transparencia y el funcionamiento del Estado. Sin sanción penal, ni ninguno de los otros mecanismos que hemos mencionado, como la veduría ciudadana, como la evaluación de la gestión legislativa, como lo que es la rendición de cuentas, como lo es la prevención, entonces seguiremos con un Estado que lo que hace es violentar nuestros derechos y asegurarle a las empresas, a los oligopolios, los grandes negociados, donde ellos también, pues los que administran el Estado, acumulan, acumulan o de alguna manera también tienen pues un enriquecimiento a costa del sufrimiento del pueblo. Vamos a nuestra segunda propuesta. Nuestra segunda propuesta, fortalecimiento de la gestión ambiental del ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que estamos planteando acá? ¿Cuál es nuestro objetivo con este tema? Es que podemos generar propuestas e iniciativas legislativas que aseguren o garanticen el acceso a un ambiente de calidad para toda la población, en los barrios, comunidades, indistintamente, sin ningún tipo de diferenciación ni discriminación, el acceso pues a un ambiente sano, un ambiente de calidad, donde se pueda tener pues acceso al agua, un agua saludable, que sea potable y que provenga pues de fuentes naturales. También vías de calidad que todos, todos somos pues no solamente testigos sino víctimas de este mal estado en que están las carreteras, sobre todo en aquellas urbanizaciones, ¿no? Que tanto nos cuesta pagar estas casas, donde las promotoras están siendo hasta beneficiadas con bonos solidarios de vivienda y el pueblo es el que está pagando un alto precio por estas casas con muy malos servicios públicos, donde esas promotoras tienen el deber de asegurar pues estas condiciones de vivienda. Bien, además de esto entonces lo que buscamos es que se puedan generar iniciativas legislativas dirigidas precisamente a la gestión pública para que se pueda dar un verdadero ordenamiento territorial y se pueda planificar, planificar el crecimiento del circuito, el crecimiento del distrito de una manera ordenada. ¿Para qué? Para asegurar los servicios públicos, que es el deber del estado y que si hay empresas que van a pues encargarse de dar este servicio, lo hagan a un precio justo y también con un servicio de calidad. Tenemos una tercera propuesta, un tercer eje que es la gestión de acceso y calidad de servicios públicos. Esto va unido, si hay planificación y ordenamiento territorial, por supuesto que vamos a tener acceso a servicios públicos de calidad y a un precio justo. Y si el funcionamiento del estado es transparente, las empresas que brinden este servicio lo harán de una manera pues adecuada sin seguir abusando de nosotros, la población, los usuarios o consumidores. Entonces hay una crisis global, una crisis global que afecta pues al país y esto entonces tiene que llamarnos a concentrarnos en lo que son pues legislaciones o iniciativas legislativas tendientes a asegurar servicios públicos a la población como cuáles, como la alimentación, como la salud, la educación y por supuesto una vivienda de calidad, como ya mencionamos con el tema anterior, el eje anterior. ¿Esto para qué? Para que entonces realmente tengamos acceso democrático a servicios públicos que son derechos humanos. Cuando hablamos de alimentación, salud, educación, hablamos del servicio eléctrico, agua, esos son derechos humanos. Pero como derechos humanos todos tenemos el derecho a accesar a ellos. El estado tiene el deber de cuidar que nosotros logremos tener acceso a esos derechos. Y las empresas pues a dar el servicio, a cobrar sí, pero a un precio justo. Y el estado vigilar que se dé de manera transparente y que se cumpla con esa calidad de acceso a servicios públicos. Tenemos un cuarto eje. El cuarto eje es el de fortalecimiento de gestión de acceso y calidad integral a la educación. Este es de suma importancia. ¿Por qué? Porque definitivamente el estado tiene que garantizar las condiciones para que la población en su totalidad sin ningún tipo de distinción tengamos acceso a una educación de calidad. Y para ello entonces es necesario hacer una serie de reformas, reformas integrales, reformas profundas. En principio a la institución llamado Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene una serie de procesos y procedimientos. Además maneja fondos públicos en gran cantidad. Y como esos fondos son públicos, el manejo tiene que ser transparente. Tienen que rendir cuentas. Y nosotras y nosotros como población tenemos todo el derecho de exigir esa rendición de cuentas y que el funcionamiento de la institución sea transparente en el uso de estos fondos. Una reforma institucional contempla esto. Lo que son los mecanismos de control en el uso de los fondos públicos, los mecanismos de control y evaluación de los procesos y procedimientos. ¿Como cuáles procesos? Nombramientos, trasalados de personal docente y también administrativo y por supuesto directivo y supervisores. Además de eso también lo que es pues el mismo funcionamiento de cada una de las instituciones a nivel regional. El recurso humano que se necesita para poder de esa manera sea efectiva la descentralización. también aquí nosotros en este punto proponemos y nos comprometemos con una reforma pedagógica porque hay que revisar por supuesto todas esas transformaciones, cambios o reformas que en el transcurso del tiempo lo han hecho de manera improvisada, lo han hecho de manera improvisada los distintos gobiernos. Los distintos gobiernos han hecho reformas a nivel de lo que son, por ejemplo, el currículum de premedia, el currículum de media, pero no ha habido ningún tipo de coordinación interinstitucional, no ha habido ningún tipo de coordinación entre las distintas administraciones que han hecho estos cambios o reformas. Entonces por eso es que tenemos que revisar para poder entonces legislar en favor de una reforma pedagógica que realmente haga pues un derecho humano a la educación accesible, integral y de calidad. Es decir, que no haya diferencia entre nuestros niños y niñas de la comarca, no haya diferencia entre los niños y niñas de las áreas o podríamos decir regiones de digamos urgencia social o que están en riesgo social, ni tampoco en las zonas o áreas semi urbanas, rurales o semirurales. Tiene que ser una educación sí que responda a cada una de las necesidades y realidades de estas áreas o regiones, pero no puede ser discriminante, no puede discriminarse, tiene que ser la misma calidad. Tenemos un quinto eje que es la protección a los derechos de las personas menores de edad y mujeres, porque esta es la población más vulnerable, pero al ser la población más vulnerable es la más desprotegida, es la que más está sufriendo las violaciones de los derechos. Nuestros menores de edad constantemente, día a día, se están dando denuncias, los que se atreven a denunciar, abusos, maltratos, ¿sí? De todo tipo, de todo tipo. ¿Cómo van a crecer estos niños y niñas en nuestro país? Si no tienen un ambiente sano, si no están siendo protegidos. Esa es la población que va a administrar el Estado, las futuras administraciones, los futuros profesionales, ¿sí? Son los que van a ser padres y madres o que van a asumir lo que es una familia. Pero ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer reproduciendo ese mismo maltrato, ese mismo abuso de que fueron víctimas. Entonces, nosotros necesitamos legislar y por eso es que un Santiago trabajando unido se compromete a que todos estos derechos de esta población vulnerable, entonces, sean atendidos. Necesitamos fortalecer las instituciones que tienen que atender esta población que es la más vulnerable. Y para eso, entonces, se requieren leyes que refuercen ese funcionamiento de estas instituciones. Pero si seguimos funcionando con las mismas leyes que, en realidad, no fortalecen el Estado ni las instituciones, pues vamos a seguir teniendo esta vulnerabilidad de esta población. Y, por supuesto, estas instituciones lo que van a hacer es negar derechos y revictimizar esta población. Tenemos un sexto eje, que es la economía, justicia social, trabajo y relaciones laborales. Aquí es de suma importancia para nosotros el poder presentar iniciativas legislativas que analicen el desempeño de la economía panameña y que, además de eso, nosotros podamos visualizar que haya mayor justicia laboral en las relaciones laborales. Porque hay una gran cantidad de trabajadores en nuestro país, la mayoría, que, pues, está siendo vulnerado en sus derechos laborales. Se les niega estos derechos laborales. Y, pues, nuestra población, para poder tener ese ingreso familiar, asegurar este trabajo, pues, está allí, callada, pues, sufriendo todo tipo de violaciones. Entonces, aquí nosotros necesitamos legislar para que, tanto en el sector público como en el privado, todas y todos los trabajadores puedan ser reconocidos en sus derechos, sus derechos sean respetados. Y así vamos a lograr, entonces, justicia laboral, pero a la vez justicia social. Porque ese trabajador es persona y es miembro de una familia y su familia va, entonces, a ser reconocida en sus derechos. Además de esto, una protección de calidad a las fuentes de trabajo. Tenemos un séptimo eje que es la propuesta en materia de gobierno y municipalismo. Aquí es sumamente importante el tema de la descentralización. Porque incluso en educación, en el 95 hubo una reforma a la ley orgánica. Esa reforma a la ley orgánica, pues, planteó o introdujo a la ley lo que es la descentralización. La descentralización implica que funcionen las direcciones regionales para que las direcciones regionales como instituciones de región educativa, pues, puedan atender los problemas y resolverlos de manera más ágil, de manera más transparente y que esos problemas no se profundicen. Pero eso no ha sucedido. No ha sucedido, pues, porque no se han dado los elementos reales, los mecanismos reales de descentralización. Porque la descentralización no solamente tiene que ver con los fondos públicos, que allá vamos, sino también con el funcionamiento de las regiones, de las provincias, de las comarcas, que tiene que darse de manera, pues, justa en el reconocimiento de los derechos, pero también de que las autoridades y que los funcionarios puedan cumplir con sus funciones y tengan los recursos, ya sea económicos o humanos, para poder, de esa manera, resolver los problemas, pero también las necesidades que tiene la población. Aquí, entonces, nos referimos al desarrollo territorial sostenible, administrativo. Aquí, ¿por qué tiene que ser sostenible? En el tiempo. Quien administre el Estado, a nivel ya sea nacional o local, tiene que hacerlo sostenible. Tiene que hacerlo sostenible para que los derechos humanos sean reconocidos y realmente, pues, haya un funcionamiento, un funcionamiento del Estado. Solo así podemos hacer justicia social. Entonces, este desarrollo territorial sostenible, administrativo, permite que los municipios puedan funcionar. Las administraciones de los municipios puedan resolver los problemas. ¿Qué problemas? El problema de la distribución, la recolección, el tratamiento de los desechos sólidos. Que llegue el suministro del agua, la distribución del agua llegue a todas las casas, a todas las viviendas, todos los días, a todas las horas durante el día. Que pueda darse, pues, el acceso a una vivienda de calidad, a un justo precio. Todo esto tiene que ver con el municipalismo o la función de los municipios. Y así mismo, entonces, profundizar en una verdadera descentralización. Y nosotros, nosotras, como ciudadanos, ciudadanos, tenemos el derecho, por supuesto, de exigir la transparencia en el uso de esos fondos públicos de descentralización, exigir rendición de cuentas, la veduría ciudadana y, por supuesto, participación ciudadana en qué se va a hacer con esos proyectos. Entonces, ¿qué tiene que ver un legislador aquí? Bueno, esto, promover leyes, ¿sí? Leyes que puedan ser aprobadas en la Asamblea, unánimemente debe ser, para que funcionen los municipios. Y solo así, entonces, funcionarán los municipios, los alcaldes, las alcaldesas, y así mismo eso baja a las representaciones y cada uno presentar sus proyectos, tener las partidas a tiempo y poder de esa manera hacer funcionar las comunidades, los barrios, las urbanizaciones. Solo de esa manera. Es como, es en cadena, el funcionamiento del Estado es en cadena. Y por eso es que quienes en estos momentos nos estamos ofreciendo, como nuestra candidatura, Yadira Pino, en el Circuito Nuevo Uno, trabajando por un Santiago unido, definitivamente buscamos eso, el funcionamiento real del Estado, de las provincias, de los municipios, de los representantes, que cada una de esas unidades administrativas del territorio nacional funcionen. Y que las autoridades que están a cargo de estas unidades administrativas, que ya hemos mencionado, provincias, distritos, corregimientos, municipios, ¿verdad? Y diferentes autoridades puedan hacer valer los derechos de los ciudadanos y se puedan usar los fondos públicos de manera transparente, se puedan resolver los problemas. Y bueno, las compañías o empresas que adquieren el compromiso por licitaciones de manera transparente, van a llegar a ese servicio de manera justa y transparente. Estos son los siete ejes que contempla nuestra propuesta. La propuesta de Yadira Pino y de Antonio Saturno como esa fórmula para llegar a ser diputado de esta nación, de esta patria. Y por supuesto, para que de esta manera funcione el Estado panameño, por un Santiago trabajando en mí. Estas son entonces a grosso modo los siete ejes de nuestra propuesta. ¿Y qué hace un legislador? ¿Qué hace un diputado? Un diputado lo que hace es que tiene tres funciones. Uno es aprobar o improbar leyes, proponer leyes, ¿sí? Generar estas leyes que hagan funcionar entre el Estado. Que se dé la gestión pública. ¿Cómo funciona el Estado? Mediante gestión pública. Y para eso se necesitan políticas públicas. Las políticas públicas son esas herramientas, son esa guía para poder que el Estado funcione, que las instituciones públicas funcionen y le den respuesta a la población en sus problemas y necesidades. Entonces, esa es la principal función de un diputado en la Asamblea. Que se generen leyes, ¿sí? Que realmente hagan funcionar el Estado. ¿Por qué repetimos constantemente esto de que el Estado funcione? Porque el Estado tiene que funcionar. El Estado no fue creado para no funcionar. Y a todos nos tiene que interesar. Y el 5 de mayo es sumamente importante que a todos nos interese que funcione. ¿O qué? ¿Queremos seguir teniendo diputados en la Asamblea que sigan violentando la Constitución como lo hicieron con la ley minera? ¿O queremos seguir teniendo en la Asamblea diputados que sigan dándole favor a las empresas eléctricas? ¿Que sigan los oligopolios en los medicamentos y en el servicio eléctrico? ¿Queremos eso? Entonces, por eso es que tenemos que analizar bien quiénes son los candidatos y candidatas a diputados. ¿Para qué? Para que de esa manera, el 5 de mayo, nosotros podamos votar y elegir a conciencia quiénes realmente van a cumplir con sus funciones. Entonces, un diputado o una diputada tiene este deber, esta función. Además de la parte administrativa. Es decir, hacer que funcione el Estado. Que todas las instituciones, los tres órganos del Estado funcionen. Funcione la Asamblea, con leyes que realmente hagan funcionar el Estado. Funcione el órgano ejecutivo. Es decir, que los ministros hagan su trabajo. Que cumplan con las funciones que están en la Constitución. Y si no lo cumplen, pues que haya una sanción penal para ello. Porque para eso sirve la meduría ciudadana que estamos proponiendo como mecanismo de control de la corrupción y para asegurar la transparencia. Y eso fortalece la democracia. Por eso es que uno de los principales puntos que presentamos en lo que es esto, el fortalecimiento de la democracia, es la coordinación interinstitucional. Porque si todas las instituciones del Estado coordinan, el Estado va a poder funcionar de manera coherente, de manera continua. Y va a poderse dar un seguimiento a lo que son pues las funciones y a los funcionarios que cumplan con ellas y el que se esté cumpliendo lo que la Constitución establece para cada uno de estos órganos del Estado. Entonces, solo si hay coordinación interinstitucional, pues el órgano ejecutivo, a través de cada uno de sus ministros, a través de cada uno de los directores de instituciones, van a poder funcionar. Eso es lo que necesitamos. Y para eso tiene que estar el diputado y la diputada en la Asamblea Nacional. Ese es uno de nuestros papeles desde la Asamblea Nacional. El otro es la fiscalización. La fiscalización es, primero o en principio, pues ver la hoja de vida de cada uno de esos funcionarios que van a ser ministros, cada uno de esos funcionarios que van a estar en las direcciones regionales, en cada una de las instituciones. Y que si no cumplen con esto o tienen algún tipo de sanción penal o tienen algún tipo de investigación, estas personas no pueden llegar a este tipo de instituciones. Porque van a seguir lesionando el patrimonio del Estado. Van a seguir violentando nuestros derechos. Entonces, ese es el papel de un diputado o una diputada. ¿Sí? Aprobar o improbar leyes que realmente pues cumplan con lo que se ha establecido como función desde la Constitución. ¿Sí? Y se puede improbar aquellas leyes que lesionan nuestros derechos o lesionan el Estado o lesionan la Constitución. ¿Sí? Se puede aprobar aquellas leyes que realmente hagan que el Estado funcione, que reconozca nuestros derechos y que, por supuesto, se cumpla con lo que establece la Constitución. Entonces, en este sentido es necesario para nosotros, en este live que ustedes están participando, que se entienda esto. Si entendemos, si comprendemos cuál es la función del diputado o de la diputada, entonces vamos a poder elegir a conciencia el 5 de mayo, ¿sí? Quienes son esas personas, esos candidatos o candidatas que tienen una capacidad, que tienen el conocimiento, pero sobre todo que tienen un compromiso con el país. Entonces, por eso estamos haciendo esto, para que de esta manera podamos estar bien orientados, tengamos un voto orientado, un voto informado para ese 5 de mayo. Eso es lo que nos interesa. Y por eso nuestra propuesta, Yadira Pino y Antonio Saturno, por un Santiago trabajando unido, busca que usted esté bien informado, bien asesorado, ¿sí? Tenga el conocimiento de cuál es nuestra propuesta, pero a la vez de cuál es la función del diputado y la diputada. Porque no podemos seguir permitiendo los oligopolios. En lo que ya mencionamos, en el tema de la minería, en el tema de los medicamentos, en el tema de lo que son los servicios públicos, como la basura, como los servicios eléctricos y así. Una gran cantidad de derechos humanos que se convierten en servicios públicos porque el Estado tiene que vigilar y dar las condiciones para que nos llegue a todas y todos por igual, sin ningún tipo de discriminación. O a unos más y a otros menos. Entonces, en ese sentido, en ese sentido es que a nosotros nos interesa que usted pueda manejar claramente cuál es esa función de el diputado o la diputada. Y, bueno, continuamos acá con nuestra propuesta. Reiteramos, mecanismos para fortalecer la democracia y para que las instituciones del Estado funcionen. Y todos estos siete ejes que se deslindan en otros. Porque cuando hablamos de lo que es políticas públicas y gestión pública, esto tiene que ir amarrado. Así como la coordinación interinstitucional. Que todas las instituciones del Estado funcionen, coordinen. ¿Para qué? Para que los fondos del Estado se aprovechen y no se subutilicen y no den pie a la corrupción. Para que haya un Estado transparente y no un Estado corrupto, como hasta ahora ha sido. Que ha profundizado la crisis y que ha violentado nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, pues es importante la viduría ciudadana vigilar, fiscalizar que funcionen las instituciones, que la Asamblea funcione, que cumpla con sus funciones, que el órgano judicial, que el órgano que tiene que ver con la justicia, realmente funcione. Que el Ministerio Público investigue a los funcionarios públicos que están violentando la Constitución, que están violentando los derechos de las y los ciudadanos, que no están cumpliendo con sus funciones, o que están inmiscuidos en actos de corrupción. Que el órgano de justicia, perdón, que la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad en este sector de órgano de justicia, realmente haga justicia al pueblo. Y no sea selectiva y no persiga a quienes denunciamos la corrupción y que luchamos por la transparencia como nos sucedió a mi persona. ¿Sí? Que denunciamos la corrupción y que por eso fuimos intervenidas en nuestras comunicaciones y que por eso hemos sido perseguidas por el Estado, incluso hasta por dirigentes o que se llaman dirigentes de algunos gremios que han violentado nuestros derechos en ese sentido de ejercer lo que es la denuncia de la corrupción y luchar por la transparencia. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Y por eso para nosotros es importante la abiduría ciudadana, el conflicto de intereses que también tenemos que ponerle ya un punto final. No puede tenerse acceso a un puesto público y tener acceso a negocios con el Estado. Esto es totalmente un crimen contra nosotras, la población, y también es una violación a la Constitución y por supuesto eso es corrupción. Y como les dijimos, la rendición de cuentas también es sumamente importante. Son mecanismos que nos va a permitir que el Estado funcione. Una vez más la pregunta. ¿Queremos nosotros seguir eligiendo como pueblo, como ciudadanía, diputadas y diputados que constantemente estén aprobando leyes para favorecer oligopolios, que nos sometan a precios altos en el costo de los servicios y de muy mala calidad? ¿Queremos que sigan en la Asamblea Nacional diputadas y diputados que sigan violentando la Constitución y nos sigan aprobando leyes como la ley de la minería? ¿Queremos eso? Esta pregunta la reitero porque es necesario que nosotros, el 5 de mayo, realmente tomemos decisiones para que haya un verdadero Estado de Derecho y no un Estado corrupto como hasta ahora lo hemos tenido. ¿Somos nosotros ciudadanas y ciudadanos o cómplices o vamos a ser nosotros la solución a los problemas mediante una selección adecuada de personas o candidatos y candidatas que realmente hagan funcionar el Estado de Derecho y se termine de una vez por todas con la corrupción? Y además de eso, podamos fortalecer la democracia. Una verdadera democracia inicia porque el voto sea un voto a conciencia para que no continúe la corrupción y realmente funcione un Estado de Derecho. A ver, tenemos por ahí algunas preguntas, vamos a revisar si tenemos algunas preguntas. Queremos agradecer a todas y todos los que han entrado en live y definitivamente que es importante, vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicio para que de esa manera entonces podamos contestar a preguntas, interrogantes, a dudas, porque lo que nos interesa es que usted pueda tener claridad, claridad para que se pueda legislar en este país y el Estado de Derecho funcione. Así que de esta manera le hemos dado a conocer nuestra propuesta, la propuesta de un Santiago trabajando unido en la candidatura en el 9-1 con Antonio Saturno como suplente por un Santiago trabajando unido con esos siete ejes que les hemos compartido de manera pues bastante resumida, pero que día a día vamos a ir pues profundizando para que usted la conozca más y pueda votar por nuestra casilla, elegir, poner un gancho a la casilla 10, donde va a aparecer nuestro rostro, va a aparecer el número 10 y va a aparecer la imagen del indio Urraca. Ese es nuestro logo, el logo que nos caracteriza, es un símbolo, el símbolo de liderazgo, el símbolo de lucha, el símbolo de cuidar los recursos, el símbolo de, por supuesto, luchar para que los derechos comunes de todas y todos sean respetados, los derechos humanos sean logrados y sean respetados por quienes administran el Estado. Allí se siguen pues uniendo algunas personas y de esta manera pues vamos a ir dando finalización a este live con el compromiso de seguir profundizando el desarrollo de nuestra propuesta, porque es importante que nuestros derechos sean logrados y reconocidos. Nosotros buscamos que exista o que se dé o se desarrolle un Panamá verde, un Panamá donde podamos erradicar o no exista la corrupción y donde los derechos comunes de todas y todos sean reconocidos y logrados. Ese es nuestra máxima, nuestro máximo propósito, nuestra máxima meta a través de esta propuesta que le hemos ido entregando casa por casa, donde nos hemos encontrado cantidad de problemas, hemos encontrado pues aguas servidas, expuestas, donde pues la población tiene problemas de salud, donde el agua no llega, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales y qué decir de las más apartadas, donde hay problemas de vías de comunicación, vías terrestres, donde pues la basura está ahí acumulada, no se recoge a tiempo y eso también es un foco de problemas de salud. Eso nos hemos ido encontrando en cada una de las comunidades, comunidades que no tienen pues los mínimos servicios y donde hay una población enferma también y donde hay varios problemas de violaciones de derechos, tanto a mujeres como a menores de edad y que pues están totalmente indefensos. Son pues esto algunos de los ejemplos que podemos darle de esos problemas que hemos encontrado en cada una de estas casas donde hemos podido intercambiar con la población que nos ha recibido y por supuesto agradecer a cada una de esas personas, cada una de esas familias que han abierto las puertas de su hogar para recibirnos, para conocer nuestra propuesta. Estamos en la casilla 10, Yadira Pino y Antonio Saturno, por un Panamá verde, un Panamá libre de corrupción y porque los derechos comunes de todas y todos sean reconocidos. Yadira Pino, diputada, por libre postulación.